Mirando después tenemos a Betty Muchas gracias Para mis tres hermosos compañeros de trabajo Necesito olvidar Para poder vivir Y no quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras chivas Dando las imbeces De aquel inmenso amor Y no pude llorar Tampoco he de reír Y guardo silencio Porque a mi cabrón Todo es proteger Cuando acaba la luz No se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos superverdes Que guardan el color Que lo que tal les tiene A veces yo quisiera reír Que guardan el color Como las llamaradas Porque ese es nuestro amor De aquí te dejo mi canción Amor Te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro Terminó Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Y te recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los cigales tienen Y a veces yo quisiera reír A cantar Cantar Como las llamaradas Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí Ya me voy Y también de ti Lo nuestro Terminó Tal vez Te extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Muchas gracias Fíjate el aplauso amigos Cómo no para ir a Qué bárbaro Qué bárbaro Continuamos con Petti